No se espalhou hasta... ¡Buenos días, teacher! ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! Hoy vamos a dibujar nuestra portada en el bloque. No, ahorita les voy a contar cómo vamos a trabajar esta unidad. En esta unidad vamos a trabajar... Escucha, libro y cuadernos juntos. ¿Qué quiere decir esto? Tengo yo aquí mi libro. Yo les voy a leer su tema. Y ustedes tienen que escribir en su libro, en su cuaderno, perdón, 10 cosas importantes sobre lo que leemos. ¿Ok? Normalmente vamos a ver dos hojas por día. Por clase vamos a ver dos hojas. Entonces, por esas dos hojas vamos a escuchar... Vamos a... A escribir 10 cosas importantes sobre lo que vimos. ¿Qué páginas, teacher? Páginas 152 para tercero y 160 para cuarto. Teacher se estaba trabajando mucho. Teacher le quería decir que yo por accidente puse lo de las keywords de science en ciencia natural. Ok, ahí déjalo. Solo escribe arriba que es de ciencias naturales. Muy bien. Entonces, lo que les estaba diciendo es que... Por cada hoja que miremos, mientras yo le explico a tercero, cuarto está escribiendo 10 cosas importantes en su cuaderno sobre las hojas que le tocan. Mientras yo le estoy explicando a cuarto, tercero está escribiendo en su cuaderno las 10 cosas importantes del tema. ¿Qué necesitamos? Que pongan el título y el número de hoja en el que estamos, ¿ok? Todo entendido con eso. Así que esta es la instrucción para el resto de la unidad. Yo les doy a ustedes. Les leo su tema. Y tienen que escribir 10 cosas importantes del tema. ¿Sí? Muy bien. Voy a empezar con tercero y vamos a empezar de una vez con eso. Dice, los seres vivos y su espacio natural. Mientras tanto, Oliver está trabajando página 160. Analiza el texto y responde las preguntas. Dice, todos los seres vivos de un lugar. Les voy a solicitar si pueden apagar su cámara para que no nos traemos tanto. ¿Pueden apagar su cámara, por favor? ¿Pueden decirle qué página es? Ya le había dicho, Lupita, página 152. Ok. Entonces dice, los seres vivos y su espacio natural. Todos los seres vivos de un lugar ocupan un espacio natural. Todos los seres vivos de un lugar ocupan un espacio natural o artificial. El espacio natural no ha sido alterado por actividades humanas. Y el espacio artificial ha sido modificado por las personas para ser habitados. Dice, todos los seres vivos poseen un espacio donde interactúan con otros seres vivos. Seres inertes o con condiciones del ambiente. Tal caso, los animales ilustrados como la tortuga de Carey pasa por la mayor parte de su tiempo en arrecifes de coral. La guacamaya habita los bosques tropicales y la jirafa, la sabana africana. Cada uno tiene su espacio particular que provee condiciones adecuadas para vivir. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? En ese espacio donde interactúan los seres vivos de una comunidad que incluye su ambiente inanimado, compuesto de agua, suelo y aire, se llama ecosistema. Eso lo vimos en Science el año pasado. Dice, la ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos. La forma en la que se relacionan entre sí con su entorno o ambiente físico. Los componentes de un ecosistema. Un ecosistema puede ser bióticos o abióticos. Todos los vivos son los componentes bióticos del ecosistema. Entre ellos están las plantas, animales, hongos, bacterias y demás microorganismos. Los componentes abióticos son elementos inanimados o no vivos del ecosistema, tales como el aire, agua, rocas, tierra, nieve y luz solar. Y son indispensables para la vida de los seres vivos. En la naturaleza, los seres vivos se agrupan según sus características y necesidades. Todas las especies y animales, plantas, forman población, comunidades bióticas. El individuo, la especie, la población y la comunidad. Ok, eso es el tema de tercero. Necesito que me escriban. Se los voy a dejar en la pantalla. Tienen que escribir los componentes que les voy a escribir en la pantalla. No las preguntas, sino qué significa. Dicho entonces, tenemos que poner, por ejemplo, uno y la respuesta. Dos, la respuesta. Solo escriben. Ahí dice, ¿qué es ecosistema? Entonces escriben, ecosistema es ta, 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 ta. ¿Qué es ecología? Es la pregunta esa. No las copian. Solo contestan, ecología es ta, 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 ta. Solo voy a volver a leer las páginas que usted le dio porque se estuvo trabando mucho y había mucho ruido e interferencia. Bueno. Muy bien. Solo no te salgas de la lista, ¿vale? Apagar la luz cuando nos está sacando. ¿Me hacen? ¿Es? Ok, ahora voy con cuarto, por favor, en lo que tercero conteste en su cuaderno lo que está. Vamos, Oliver, relaciones entre materia y energía. Dice, los seres vivos, los seres humanos están rodeados de otros seres vivos e inanimados. Entre ellos ocurre la interacción e intercambio vital para su subsistencia. Dice, la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar una actividad o producir formación en otros. Los seres vivos realizan actividades que implican el consumo de energía. El círculo es de tercero y el cuadrado es de cuarto. Los seres vivos realizan actividades que implican el consumo de energía. Hablar de energía también abarca acciones como el trabajo, la fuerza y el movimiento. Formas de energía. La energía se presenta en distintas formas. A continuación, aparecen detalladas las formas de energía que se nos conoce. Energía mecánica. Energía mecánica es la empleada para mover el cuerpo. Esta se divide en energía potencial y cinética. La energía potencial se encuentra almacenada o en reposo y muchas veces está determinada por la posición en la que se encuentra un cuerpo. La energía cinética es la que posee un cuerpo en movimiento. ¿Está poniendo atención, Oliver? ¿Está poniendo atención a lo que estoy leyendo? ¿Está poniendo atención a lo que estoy leyendo? ¿El micrófono? ¿De dónde llega un tercero? No, ya dije y estoy en cuarto. Continúo. La energía cinética es la que posee un cuerpo en movimiento. Por ejemplo, cuando una hora espera la orden de salida, tiene energía potencial que se transforma en cinética al alcanzar el agua. Página 161, obra. Energía en reposo. Es la luz solar permite que las plantas verdes fabriquen alimento en el proceso de fotosíntesis. Estos alimentos elaborados sirven para dar vida a las plantas y otros y a todos los demás seres vivos que dependen de ellas. Estos alimentos contienen energía química. Antes de que se inventaran las máquinas, el ser humano dependía de la energía muscular para realizar las actividades físicas. Hoy las máquinas proporcionan energía mecánica gracias a los combustibles que son fuente de energía química. La energía en movimiento. Mientras yo estoy aquí en cuarto, tercero está respondiendo a las preguntas del círculo. Energía en movimiento. El sol es la principal fuente de energía del planeta y se manifiesta en forma de luz y calor. El calor del sol se calienta, el aire es el aire y se originan los vientos. Forman de luz y calor. El calor del sol calienta el aire, que es un tipo de energía caliente el aire, se originan vientos. Ellos a su vez dan origen a la energía eólica, que es un tipo de energía cinética generada por los efectos de la corriente de aire. Otra forma de energía es el movimiento, es la hidráulica. Esta representa en la corriente de agua los ríos y el movimiento de las olas y los mares. El ser humano ha aprendido a controlar y utilizar la energía para producir energía eléctrica. ¿Qué es una hidroeléctrica? Pueden leer qué es una hidroeléctrica, por favor. Es una planta de energía que genera electricidad aprovechando el movimiento del agua. En Guatemala existen varias hidroeléctricas. Entre ellas está la de Chicsoy. La energía eléctrica proporciona las corrientes eléctricas de electricidad cuando las cargas vinculan a través de diferentes conductos como los alambres de cobre. La energía sonora es la que emite un cuerpo cuando vibra en un sonido, por ejemplo, los instrumentos musicales. Dice, aprende. Una piedra levantada posee energía potencial. Al dejarla caer, esa energía se transforma en cinética. Y los resortes también tienen energía potencial cuando se estiran, presentan movimiento. Muy bien, aquí están las preguntas, las que están en el cuadrado, son de Oliver. Las que están en el círculo son de tercero. Entonces, las preguntas no las copia Oliver. Lo único que tiene que describir es, por ejemplo, dice, ¿qué es energía? Usted escribe, energía es, y me escribe que es energía. Y así todos los demás, ¿ok? Ok. Tercero, ¿tiene dudas? Pueden encender su cámara, por favor. Sí, Clara, solo estoy respondiendo a la primera porque no sé cómo se dice Carlos. Muy bien, ¿cómo van los demás? Recuérdense que vamos a estar trabajando como estamos trabajando ahorita. Yo leo con tercero, dejo lo que deben de responder. Y ustedes van trabajando mientras yo estoy con cuarto. Cuando yo esté con cuarto, voy a ir escribiendo las cosas. Y cuando terminemos de leer, a Oliver le va a tocar responder. Ver, si ustedes responden bien, porque yo de todas las preguntas les voy a hacer dos preguntas. Si esas dos están contestadas correctamente, les voy a dar opción a subir la tarea a la plataforma de una vez. Y si no, tienen que volver a responder. Si terminan rápido, no les queda de tarea. Ahora, si no se apuran a responder, les queda de tarea. Sí, Erika. ¿Qué es este ecosistema? Aquí no dice qué es un ecosistema. Claro que sí, lea. Vuelva a leer. Vuelva a leer porque ahí está Ecosistema. Todo lo que yo les puse ahí es porque está en su libro. Lucía, arregle su teléfono porque no la miro. Pero está comprando la cabeza es porque ese puede perder algunaurmutita. Cercita. 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 ¿Hola, yo, ¿hoy me ayudaste? Yo. ¿Cómo estás? ¿Cualar? ¿No? Gracias. 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 ¿Cuántas llevas a contestar, Lupita? Estoy terminando de contestar la primera porque no sabía qué poner. Ok. Recuerden que son ocho. Erika, ¿cuántas llevas? Igual que Lupita. Ay, no, mija, lindas. ¿Monserrat, cuántas llevas? Ok, muy bien Monce, Lucía, ¿cuántas llevan? Muy bien Acuérdense que si lo logran terminar No se va de tarea, si no se lo llevan de tarea ¿Cómo va Oliver? Yo voy por la tercera, Ticha Muy bien Lo estoy terminando ahorita Ok Si la primera dice ¿Qué es un ecosistema? Y ahí dice que es un espacio donde interactúan Los seres vivos de una comunidad Que incluye su ambiente inanimado Compuesto de agua, suelo Y aire, se llama ecosistema Entonces, ¿qué es un ecosistema? Es un espacio donde interactúan Los seres vivos de una comunidad Que incluye su ambiente inanimado Compuesto de agua, suelo Aire, eso es un ecosistema Con buena letra, por favor, a las cuatro No se va de tarea No se va de tarea No se va de tarea ¡Gracias! 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 Pícerre, tengo una duda. ¿En la energía del reposo? ¡Gracias! ¿Cómo van? ¿Cómo van? Lupita, ¿por cuál va? Ya estoy terminando de escribir la segunda. Ok, Erika. Yo ya estoy terminando de escribir la segunda. ¿Monce? Eso, muy bien, Monse. Lucía, arregle su teléfono, mija linda, no la veo. Ahí está. ¿Por cuál va, Lucía? Terminando la cuarta. Muy bien, felicidades. Oliver, ¿por cuál vas? En la cuatro, pero le quería preguntar en esa energía de reposo, ¿cómo le hago? Que no entiendo cómo a esta. Ok, la energía. Ok. 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 Buenos Videos. Oliver Tienes, perdón Yo estaba, me he apagado mi micrófono Me di cuenta, lo siento Debes escribir hasta donde dice Fotosíntesis Esa es la respuesta La energía en reposo es la luz solar ¿Sí, Lupita? ¿Me puedo decir dónde está el sistema biótico? Ok, el sistema biótico Está en la página 153 Donde dice componentes de un ecosistema Está en negrita donde dice Todos los seres vivos son los componentes bióticos del ecosistema ¿Yo, hola? Entonces tengo que poner lo que dice Después del ecosistema Tengo que poner entre ellos Están las plantas, animales No, antes donde está en la segunda línea Al final dice Todos los seres vivos son los componentes bióticos Desde ahí Desde el punto de la segunda línea Todos los seres vivos Son componentes bióticos del ecosistema Entre ellos están las plantas, animales Son los bacterias Y demás microorganismos Ok Entonces todo eso tengo que poner Ajá Todo eso Muy bien, teacher Ok ¿Alguien más tiene dudas? Pregunten, pregunten Porque esta unidad vamos a escribir bastante, bastante Entonces para que vayan trabajando rápido Pregunten, pregunten Pregunten, pregunten Pregunten, pregunten Pregunten, pregunten Pregunten, pregunten 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 ¿Alguien más? ¿Ya no tienen dudas? Por ahora yo no tengo más. Bueno. Bueno. ¡Gracias! ¿Por cuál va Erika? Por la cuatro. ¿Por cuál va Lucy? Comenzando a las cinco. Ok, muy bien. ¿Por cuál va Monse? Cerdito bonito. Yo voy terminando las tres. Ok, muy bien. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Déjala, déjala! ¿Sí Lupita? Para los componentes abióticos es todo el párrafo después del de componentes de un ecosistema Puedes llegar hasta donde dice ¿Puedes escribir párrafo? No, puedes llegar hasta donde dice, puedes poner solo dos ejemplos, porque ahí te da aire, agua, roca, tierra, nieve, luz solar. Solo puedes, solo pon dos ejemplos y escribes son elementos inanimados o no vivos del ecosistema, tales como, y dos ejemplos. Ximena. ¿Qué? Ximena. 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 Gracias. 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 ¿Puedo usar la otra hoja? ¿Te manda? ¿Puedo usar la otra hoja? Ay, claro que sí. Eso no se pregunta, chicos. Claro, si ya no les cabe una, pueden pasar a la siguiente. Mira, mami, a la noche cuando la dibujé en mis cumpleaños de la Pauli. Cuando tú fija como el de hecho. Tengo unas buditas eléctricas. El copio proporciona una corriente eléctrica cuando las cargas a través de diferentes conductores o hasta el punto. ¿Otra vez de cuál que te trabaste? ¿Cuál necesitas? La energía eléctrica. ¿Lo copio todo lo que dice ahí, teacher? ¿Le proporciona? Sí, esa sí hay que copiarla toda, Oli. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Está bien. Ok, cómo vamos, chicos. nos quedan dos minutos hola Lopita hola Lopita creo que si lo voy a tener que terminar hola Elizabeth hola dice hola Elizabeth ok, ¿por cuál vas Lopita? por las cinco empezando las cinco por individuo ese está más fácil porque ya están ahí en el libro ok, muy bien chicos entonces les queda de tarea para los que no terminaron yo creo, estoy segura que Oliver ya terminó, le faltaba una Lopita ya le faltan tres los demás por favor ya está la tarea en la plataforma entonces para que suban su tarea la tarea vence hoy entonces para que se pongan pilas de enviarla todo está en el libro chicos es lo que hemos estado leyendo entonces termínenlo bonita letra suben su foto una foto que se vea porque me suben fotos que no se les llega a leer nada entonces tomen buenas fotos aprendan a tomar fotos para sus tareas tomen buenas fotos ok muy bien entonces nos podemos desconectar si no hayan tardes otra clase nos vemos terminan por favor bye 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 Bye